La columna de José Mushnik Buenos días querido José Mushnik, nuestro poeta de salir por arriba ahora en París y con un amigo que nos trae para conocer algunas de las situaciones más angustiantes. Hay muchas que se viven en pandemia, pero una porque le agrega a la pandemia un conflicto muy grave. Pero lo dejo en sus manos y en su voz. Mushnik, muy buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días, Fernando Rendon, de allá desde Medellín. Y bueno, desde allá te agradezco haber aceptado esta invitación. En dos palabras, Fernando Rendon, poeta colombiano, fundador y director del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Festival que ya cumplió sus 30 años sembrando poesía en América Latina y el mundo. Vemos un momento muy especial, ¿no? Como la pandemia, los cambios climáticos, las crisis económicas, los neofachismos políticos. Toda esa angustia bastante. Y en Colombia hemos vivido, nosotros no hemos vivido directamente, pero nos hemos enterado, hay diversos medios, amigos, de la situación difícil que está atravesando el pueblo colombiano. Entonces, por eso me pareció muy importante, y es para la radio realmente un orgullo, tener con nosotros a Fernando Rendon, para que nos cuente un poco, ¿no? Que, ¿cuál es la situación actual en Colombia? La situación actual en las fuerzas represivas, la residencia popular, y en un segundo tiempo tal vez abordar, bueno, ¿qué hacemos los poetas, la poesía, en las comunidades, en los territorios, para favorecer la resistencia, ¿no? Porque estamos, yo creo que nuestras fuerzas son más de resistencia que por ahora no estamos a la ofensiva. Entonces, Fernando, te damos la palabra y ahí vamos dialogando, con mucho gusto y en familia. Gracias, Néstor. Gracias, querido José. Quiero saludarlos en nombre del Festival Internacional de Poesía de Medellín, esta mañana, y quiero hablarles un poco, pues, sobre la situación de Colombia, un país que ha vivido dos siglos bajo gobiernos liberales y conservadores. En la práctica, en esencia, son el mismo en la actualidad. En el siglo XIX y momentos del siglo XX, había algunas diferencias, algunos rasgos ideológicos que los diferenciaban, incluso que llevaron a enfrentarlos durante más de 40 guerras civiles en ambos siglos, en el siglo XIX y XX, pero que ahora conforman un conglomerado ideológico y político que se ha declarado la guerra al pueblo colombiano durante más de medio siglo, especialmente desde 1958 que se constituyó el llamado Frente Nacional. Colombia ha sido también un país insubiso. Durante varias décadas, el sector de nuestro pueblo empuñaron las armas a través de la constitución de las guerrillas revolucionarias de las FARC, del ELN, del EPL. Y para terminar este conflicto, el gobierno liberal de Juan Manuel Santos pactó un acuerdo de paz con las FARC en La Habana hace pocos años, que fue traicionado por el gobierno del presidente Duque, que es el que gobierna en la actualidad. Esto llevó al asesinato de numerosos desmovilizados de la guerrilla de las FARC. Y simultáneamente se produjeron cientos de asesinatos de dirigentes sociales, de dirigentes ambientales, de luchadoras por los derechos humanos, que es una práctica que durante 200 años se ha adelantado en Colombia y la de disminuir a la oposición, de talar las voces que se han enfrentado al poder siempre reaccionario y que han tratado de estructurar, de plantear otras alternativas políticas y sociales y económicas también naturalmente para el pueblo colombiano. Yo fui miembro de la dirección departamental de la Unión Patriótica, una fuerza revolucionaria que se constituyó en el penúltimo intento de los acuerdos de paz del gobierno de Belisario Betancur con las FARC en 1984, y a raíz del cual, y no fue la primera vez que se asesinaron guerrilleros, de acuerdo de paz en Colombia siempre lo hicieron. No fui parte de la guerrilla, sino que fui parte de un ala política de personas independientes que llegábamos a la Unión Patriótica y el Estado colombiano asesinó literalmente casi todo ese partido político, mató a más de 5.000 militantes, entre ellos dos candidatos presidenciales y durante el año 88 y el 90 en que también asesinó a un tercer candidato presidencial de la izquierda que era Carlos Pizarro León Gómez. A raíz de toda esta masacre el pueblo colombiano se arregló, muchos salieron del país exilados hacia Europa, hacia otros países del continente y otros muchos, cientos, quizás miles, de militantes sobrevivientes emprendieron una vía diferente que era la vía armada y salieron hasta los montes, hasta las montañas y las elvas de Colombia a integrarse a las FARC. El pueblo colombiano conmocionado, golpeado con extrema violencia por todos estos asesinatos y todos estos crímenes dejó las calles durante muchísimos años, durante más de 30 años y solo hasta el 21 de noviembre del año 2019 volvió de manera impresionante, sorpresiva, masiva a las calles durante la convocatoria de un paro nacional yo diría el más grande que se ha visto en la historia de Colombia, la movilización más enorme que ha vivido nuestro país, que era una movilización prometedora que anunciaba la posibilidad de cambios en Colombia. Luego vino la pandemia unos meses después pocos meses después empezaron a aparecer noticias de infectados en Colombia y se decretó prácticamente un cierre del país como se decretó en otros países seguramente en Argentina y también en Francia entre ellos un cierre total de más o menos cinco meses que no podíamos prácticamente salir a la calle y no abastecernos se cerraron las empresas los colegios las universidades los establecimientos públicos era poder yo andar por la calle y en medio de todo eso la situación de miseria del pueblo colombiano que superaba la cifra del 20% de pobreza y el 11% de indigencia total fue aumentando de manera paulatina hasta niveles dramáticos de manera que el pueblo colombiano decidió por su propia cuenta y olvidando la matanza del pasado salir a las calles volúmenes en un número impresionante y de una manera que no se había visto nunca porque una cosa es ver una movilización de un día en un país que dejó de de manifestarse durante tantos años y otra cosa era verla todos los días durante prácticamente dos meses el estado retrocedió asustado prometió nombrar un grupo de negociadores y luego finalmente como ha sido la práctica de este gobierno y como se dice popularmente cuando el gobierno decide negociar es porque teme pero si decide negociar y firma los acuerdos no los cumple y le ha dado largas al asunto de las movilizaciones a las demandas populares a pesar de que se derribó el proyecto de la reforma tributaria de la reforma a la salud de la reforma laboral que tres reformas lesivas y regresivas que el gobierno quería implementar de todas maneras pues tiene otras demandas fundamentales de libertades democráticas de libertad de expresión de libertad de reunión de investigación a fondo y eficaz sobre los causantes de los de las muertes de los líderes sociales de los líderes ambientales de los líderes indígenas en fin y y también bueno que haya pleno empleo pleno empleo que haya matrícula gratuita en las universidades colombianas todas estas todas estas demandas que el pueblo colombiano sigue levantando ya las manifestaciones se han vuelto de alguna manera un poco más esporádicas pero están en la calle y toda esta lucha está vigente había que esperar los siguientes días pienso que va a haber un regrupamiento hacia el 20 de julio que es se conmemora el día de la independencia y bueno nosotros estamos atentos a ver de qué manera la movilización del pueblo colombiano puede definitivamente convertirse desde un movimiento espontáneo un movimiento con una crecente conciencia con una crecente organización y que lleve a cambios realmente profundos que necesita el país que no esté en nuestros países y que en el contexto de la lucha por la liberación de América Latina serán cambios cruciales y también en la escena de la posibilidad de un conflicto con Venezuela desactivar el fascismo en Colombia pues yo creo que eso ayudará mucho a la paz a la calma a la seguridad de la región estamos hablando con Fernando Rendón o Rendón Rendón lo que pasa es Múnich así siente más pariente mío Múnich y Rendón Fernando Rendón de Medellín Colombia en un encuentro que nos propuso José Múnich para salir por arriba le digo a los oyentes escuchamos atentamente este relato pausado claro de Rendón a quien agradecemos que salga en nuestro programa porque son tantas las noticias que circulan y muchas veces nos olvidamos de cada uno de los conflictos entonces los medios nos van llevando un estallido en Colombia ahora viene el ataque a Cuba nos van dominando desde los medios de comunicación y haciendo es impresionante y entonces nos olvidamos que hay un pueblo que tuvo dos meses de paro pero eso trae consecuencias que continuidad tiene bueno gracias Fernando seguimos seguimos no te estoy agradeciendo para despedirte sino para continuar y dándole la palabra de nuevo a José Múnich quien gracias a la poesía nos unió este desde París con Buenos Aires y Medellín donde está Fernando Rendón José sí evidentemente hubo una serie hay una movida textónica digamos lo que pasó en Chile Ecuador Perú Colombia no hago orden cronológico pero algo algo gordo está pasando yo creo que los pueblos están diciendo basta por un lado y por otro lado los que manejan los piolines digamos llamemos lo imperialismo como lo decíamos siempre están tratando de montar sus planes de contraataque como se ve en Perú para los de las elecciones etcétera ahora yo quería que Fernando nos cuente un poco también porque la cuestión que estaría bien para los oyentes y para nosotros también es cómo los poetas cómo la poesía y los poetas podemos participar de 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 estos movimientos populares porque tenemos una un compromiso nosotros entonces ¿por qué no nos contás un poco la experiencia de ustedes de Medellín sobre los poetas y la poesía en estos movimientos de resistencia bueno primero para responder esta pregunta que me parece crucial también para para valorar la conciencia de los poetas en este momento histórico en Colombia en Argentina en Francia en el mundo quisiera contarles recontarles esta anécdota sobre la fundación del Festival Internacional de Poesía y Medellín en pleno en pleno auge de la matanza de la Unión Patriótica donde murieron 5 mil militantes dirigentes nosotros fundamos el Festival Internacional de Poesía de Medellín en una situación profundamente agravada por la guerra del cartel de Pablo Escobar con el Estado colombiano un momento en que Medellín era el epicentro de la matanza de la Unión Patriótica también la ciudad se convirtió en el epicentro de la guerra del cartel de Medellín contra el gobierno colombiano y prácticamente todos los días había asesinatos había masacres en los barrios había estallaban bombas y carros bombas en muchos lugares de forma que nosotros andábamos muy nerviosos siempre por todos lados en los bares y donde quiera que estuviéramos que no dejamos de ir a ellos ni dejaremos de ir ni en pandemia ni nunca saludablemente exacto además el alcohol en la boca no deja entrar el coronavirus entonces era tanto el miedo que nosotros sentíamos por toda esta situación que no nos dejaba vivir por donde quiera que fuéramos podía haber un muerto por todos lados había baraceras y a partir ¿qué vamos a hacer? ¿nos vamos del país? ¿dónde nos escondemos? ¿hagamos alguna cosa? pues comentamos mis amigos y yo de la revista Prometeo pues hagamos la lectura de poemas a ver qué pasa las reuniones de más de cuatro personas estaban prohibidas en la ciudad y sin embargo nosotros prácticamente sin permiso con un aliado que teníamos en un lugar muy entrañable y que se se relativara y que es un lugar emblemático del Festival Internacional de Poesía de Medellín convocamos una lectura de poemas hagamos de nuestros ahorros un poeta puede tener ahorros muy poco dinero para publicar 100 carteles que tenía un epígrafe de un inicio de odio la gran poeta que estaba presente y que decía la poesía es el poder un día con la poesía en Medellín así empezó el festival el 28 de abril de 1991 en ese tiempo de terror coincidió en el acto con que había un grupo de gente de la tercera de la tercera de la tercera no sé momento yo era más joven tenía 40 ahora sería podría ser parte de ese grupo que hacían deporte en el lugar se empezaron a acercar a la lectura de poemas que empezó a las 11 de la mañana y iba a hacer una lectura larga y tendida se prolongó hasta casi las 8 de la noche con performance y talleres de poesía la exhibición de cine sobre poetas colombianos etcétera y nos dimos cuenta porque a medida que iba pasando el día hundió la noticia fueron llegando más personas hasta llegar a tener un público de 800 personas y nos dimos cuenta que la ciudad necesitaba un lugar y una convocatoria un programa de poesía una incitación a que la gente se reuniera pese a la prohibición legal de más de 6 personas para escuchar poemas así fuimos escalando el festival año por año prácticamente había también un toque de queda en la ciudad impuesto por la mafia narcoparamilitar que ha gobernado este país en las calles de la ciudad no se podía estar más de las 7 o 8 de la noche nosotros el segundo año del festival convocamos lecturas nocturnas y se fue saliendo la ciudad a la calle era insólito que solo un festival internacional de poesía que ya tenía poetas invitados de 10 países al año siguiente pudiera romper un toque de queda virtual y real para que la población pudiera salir a la calle a refugiarse en el solo hecho en el solo acto de una lectura de poemas así se hizo el nombre del festival de una ciudad que fue nombrada capital mundial de los narcotráficos que era como una capital de la muerte y en la otra orilla se constituyó el festival internacional de poesía de Medellín un proceso creciente de actividades de un movimiento cultural que siempre fue fuerte en la ciudad y se constituyó este antropolo de la cultura el arte y especialmente la poesía que dio nombre y fuerza al festival internacional de poesía de Medellín porque llegamos a tener actos desde 1995 en adelante de 3, 4, 5 mil personas lo que es sin aboguito y sorpresivo para cualquier ciudad donde se significa lectura de poemas en el mundo la poesía siempre estuvo en la ciudad durante 3 décadas a partir de ese momento de extrema violencia y de terror una función una tarea un lugar en las luchas de la ciudad y naturalmente se fueron formando generaciones de estudiantes de profesionales de jóvenes alimentados por el lenguaje poético que es el lenguaje de la vida del sueño de la libertad y fueron nutriendo los movimientos estudiantiles hasta el punto que las marchas y especialmente durante estos dos meses era para mí una maravilla recorrer de principio a fin estos desfiles inmensos constatando que cada persona prácticamente tenía un cartel en su mano que había hecho el mismo en su casa o en el mismo lugar donde se iniciaba el desfile y con escrito en un lenguaje esencialmente poético cada cartel era diferente del otro cada cartel era un verso y era maravilloso constatar como la poesía durante todo esto han alimentado la vida la resistencia y la esperanza de la gente en Colombia muchos poetas se unieron a las marchas se hicieron lecturas de poema nosotros todavía realizaremos este próximo viernes una última lectura del ciclo poesía en resistencia que ha contado con la presencia de poetas de varios continentes y esto se hizo también Freddy lo hizo en Buenos Aires con poetas latinoamericanos en otras ciudades se hicieron los poetas jóvenes y algunos poetas ya mayores postearon textos reflexiones acerca del paro nacional y bueno y fue alentador constatar que poetas que en otros años no habían asumido una posición pública de solidaridad con la lucha del pueblo colombiano tan maltratado y tan torturado durante dos siglos en un país que no ha tenido nunca un gobierno de izquierda ni siquiera un gobierno liberal radical porque a todos los dirigentes liberales los conservadores lo mataron hasta que se unieron para no ser muertos y participaron de los privilegios de la oligarquía conservadora de este país conservadores liberales entonces José creo que con esto te digo que cada vez hay un número creciente mayor de poetas colombianos situados al lado de todas estas luchas digamos que hubo un sacudimiento muy grande de este país como decía un gran revolucionario cuando el pueblo ha respirado la atmósfera la libertad y cuando sabe que significa en su vida ya no retrocede nosotros todavía albergaremos la esperanza de ver avanzar y profundizar mucho más la lucha de los jóvenes de Colombia que casualmente ha desbordado grandemente a la izquierda y se sintió sorprendida por esa movilización que no convocó cuando el Comité Nacional de Paro del que hace parte de la izquierda también estuvo en el principio de la convocatoria pues el mismo Comité Nacional de Paro extrañamente se hizo a un lado al constatar la fuerza de este paro popular profundamente popular y muy juvenil del movimiento de los jóvenes de este país y decidieron no participar de manera constante en el Paro Nacional de forma que fueron los jóvenes un 40% de estudiantes de secundaria y universitario un 60% de jóvenes desempleados también con el movimiento indígena al lado y fueron constituyendo lo que llamó la primera línea que ya es una es una es un hecho en Colombia de jóvenes anegados eróticos que se han ofrecido para estar al frente de las marchas y proteger las marchas con escudos con cascos sin armas pero con un corazón de oro seguramente alimentado también por la poesía de todos estos años de tantos poetas colombianos y del mundo que han venido a Medellín a este país a ofrecer sus poemas sus versos para acompañar la resistencia de un pueblo que para mí está estimado a ser histórico en este continente que es el pueblo colombiano bueno muchas gracias Fernando Rendón Néstor Picone creo que las pruebas de Fernando Rendón son palabras sencillas de verdad que nos muestran realmente algo importante podemos decir que hay un en este viento de libertad que está soplando en América Latina de manera incierta con turbulencia bueno que los poetas van a acompañar esto y que la resistencia en este contexto yo diría una resistencia vital una resistencia más amplia que una resistencia solamente política una resistencia humana a la vez toca el tema climático como acabamos de ver toca el tema económico el tema político el tema sanitario de la pandemia o sea estamos luchando por la vida acá y la poesía es vida o sea que seguimos en la lucha y creo que tomando todos los ejemplos del festival de Medellín y de todos estos movimientos poéticos podemos organizar una resistencia por lo menos a nivel latinoamericano que acompañe estos nuevos seres de libertad que están soplando esto puedo decir para concluir esta reunión que estamos acá y nuevamente muy agradecidos a Fernando Rendon y saludos a todos los amigos de Colombia porque yo he estado en ese festival y conozco un poco al grupo organizador y a todos los amigos colombianos y ahora así no nos queda mucho más tiempo me agradezco José es encomiable y agradable amable ustedes tienen más palabras los poetas que nosotros los comunicadores aunque nos gusta mucho la poesía el esfuerzo por unir esto no sólo desde la poesía sino ir juntando estos pedacitos de coincidencias que tenemos en todo el mundo y fundamentalmente en Latinoamérica y a mí me pone muy contento escucharlo a Rendon a Fernando Rendon porque estos espacios no son comunes y como digo nosotros mismos muchas veces opinamos de nuestros compañeros de Colombia de Cuba por lo que nos dicen los medios hegemónicos y lo interesante de esto es ver la realidad y este desafío que se plantea en toda Latinoamérica que nos permite leer que inclusive hasta los partidos de izquierda han sido superados por los movimientos juveniles pero no solamente por ser juveniles sino por estar en ruptura con todos los modelos que se habían construido en estas democracias tan débiles y tan desagradables para la gente tan agresivas y violentas como es en el caso de Colombia y que ahí en medio de esa violencia como contaban en 91 Rendon la violencia del narcotráfico de la represión floreciera la poesía en ese festival Fernando te agradecemos mucho y seguramente José o nosotros te volveremos a convocar para que nos cuentes esa realidad de Colombia te agradecemos mucho Fernando y será hasta la próxima un abrazo para ti Néstor un abrazo por ser tan bien con mucho cariño en solidaridad con el pueblo colombiano y de Medellín José muchas gracias gracias a vos Néstor seguimos la lucha seguimos en la lucha y nos volvemos a encontrar en este espacio de Crónicas Poéticas el martes que viene con José Mugui y todos los rendones en el mundo y puedo pude astraernos una noticia si acepta la invitación convocaremos a un amigo poeta cubano para que nos hable de la situación en Cuba en directo muy bien muy bien un abrazo grande para los dos hasta la próxima también para ti y para vos y para vos